Dos hermanos serán muy unidos, pero luego cambiaron las cosas, el hermano mayor fue herido, seguía vivo pero estaba en coma. Le habrán pegado fuerte el chacán, pero nosotros vamos a vengarnos. El hermano menor de inmediato, a los contrarios le sirve, darle a todos pa' abajo, apoyado por su propia gente, el respeto se ganó el muchacho, rescatando al cartel en caliente. Así, sí vamos a hacer dinero en serio. El hermano mayor de repente, despertó y pronto se puso al tío. El verdadero chaca. Las riendas del cartel, se dio cuenta que lo habían suplido. Necesito ponerlo en su lugar. Los hermanos ya se dividieron, cada quien trae un montón de razas. Esto es un asunto de sangre. Esto se paga con la vida.